Proeza se unió al Festival del Oroco. Proeza acompañó la séptima edición del Festival del Oroco en San Lorenzo, Departamento de Aguachapán. Al festival asistieron cerca de 40 emprendedores del municipio, quienes ofrecieron al turista toda una variedad de platillos y productos elaborados con Loroco. El presidente de Proeza se comprometió a continuar apoyando esta y otras iniciativas en beneficio de los productores locales y de las exportaciones nacionales. Y nosotros en Proeza venimos aquí a comprometernos con ustedes para que cuando su producto ya esté listo para ser exportable, nosotros tenemos que conseguirles los mercados alrededor del mundo para que su producto sea vendido al mejor precio posible. Al evento, que promueve y dinamiza la economía del país, se unieron el ministro de Obras Públicas y el ministro de Agricultura y Ganadería, quienes trabajan de la mano y en equipo en el gobierno del presidente Nayib Bukele en su Plan Estratégico Control Territorial Fase 2, Oportunidades. Tengan la confianza de buscarnos, porque las puertas de las oficinas de todo el gobierno ahorita están abiertas para todo el mundo. Proeza, organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador.